¡Hola! ¿Qué tal amigos de Mundo Joven? Esta vez nos encontramos por acá en el parque principal. Oiga, estas campanas suenan siempre como duro Dani. Sí, la verdad suenan bastante duras, entonces por eso estamos alzando un poquito la voz para que nos puedan escuchar bien. Les cuento que yo estoy muy feliz como siempre de estar como cada ocho días con ustedes. Súper contenta porque hoy traemos unos temas que a mí me interesan y me gustan bastante. Así es, nos vamos a empapar como un poco de nuestra cultura, de nuestros ancestros que traen como esta cultura desde muy atrás y también un reportaje muy interesante que realizaron por acá en el parque principal. Sí, yo estoy bastante emocionada por estos dos reportajes porque aparte de que vamos a aprender bastante, también nos vamos a reír mucho. Entonces, empecemos de una vez. Así es, pero bueno Dani, les cuento a todos ustedes que tenemos un reportaje sobre café. Es como un reto de café, pero más adelante lo van a ver. También tenemos la historia de un joven muy emprendedor y también un reportaje sobre educación sexual. Así es, pero vamos a empezar con el reportaje de educación sexual porque me parece bastante importante que los jóvenes conozcan sobre por qué no debemos quedar embarazados, pues las niñas, cuando somos adolescentes o que los niños no dejen a nadie en embarazo siendo adolescentes. Aprender a cuidarte, aprender a amar mucho su cuerpo. Me pareció bastante interesante la actividad. Entonces yo me vine para acá a participar de estas actividades y a ver qué era lo que estaban haciendo. Así es, está muy interesante la verdad. Entonces mejor, vamos a ver. Amigos de Mundo Jóven, el día de hoy me encuentro en el parque principal porque les cuento que algunos funcionarios del municipio están haciendo actividades para los jóvenes donde les están hablando de la sexualidad, sobre los embarazos adolescentes, sobre cómo planificar. Entonces vamos a ver cómo les está yendo a estos jóvenes y qué es lo que los están poniendo a hacer. ¿Qué los tenían haciendo ahí? Estábamos ahí jugando ese juego Twister, que uno mira la ruleta, entonces ya le toca poner el pie y la mano donde caigan los colores. Bueno, estábamos viendo unos videos sobre jóvenes que habían quedado embarazadas, sus experiencias, contando pues lo lindo que es tener un hijo, pero a la vez es muy difícil porque en la adolescencia todavía estamos estudiando, todavía tenemos que preocuparnos por nuestros estudios. ¿Qué actividades o qué les estaban mostrando el día de hoy? Nos estaban mostrando la inyección pues para planificar las pastas, el condón y sí. Donde buscamos que los jóvenes tengan un proyecto de vida, tengan conciencia de cuáles son los riesgos o repercusiones de iniciar su vida sexual sin planearla, sin responsabilidad. ¿Por qué crees que es importante que les enseñen a los jóvenes este tipo de cosas sobre la sexualidad? Pues porque hay muchos jóvenes que no se cuidan y a causa de eso tienen enfermedades, vienen embarazos como no deseados y muchas veces hacen que ese bebé pague las consecuencias de lo que ellos no hicieron bien. Bueno, yo pienso que es por el mismo bien de nosotras, para no caer en embarazo ni nada de eso. Para prevenir enfermedades. Sí, para no caer en una responsabilidad tan jóvenes. ¿Qué fue lo que más te impresionó del video? Pues que todas no tienen como la misma capacidad para sacar un hijo adelante. Pues ahí nos daban muchos consejos que nos debemos cuidar, primero es el estudio. Bueno, ¿qué era lo más difícil? Porque yo vi que unos por ahí casi se caen. Pues lo más difícil es mantener el equilibrio porque me cansaban los músculos. Bueno, después de eso yo vi que había un dado, ¿para qué estaban utilizando ese dado? Para una de las respectivas preguntas que se convenían con la sexualidad. Por último, ¿algún mensaje para los jóvenes? Para que se porten bien, no dejen de embarazo a ninguna pelea. Sí, sabes que cuiden, usen condón preservativo. Sí, que lo mejor es que no lo hagan. Y si lo van a hacer, que usen un medio de planificación o para no tener un riesgo de una enfermedad o un hijo que no desee. Pues que se cuiden y piensen bien las cosas antes de hacerlas porque no es justo que otro inocente pague por las cosas de uno. Bueno, el consejo es que primero pensemos en el estudio, en tener como, como si por ejemplo algún día pensamos tener un hijo, que tengamos como de qué sostenerlo, que no sé, que primero pensemos como en salir adelante. Bueno, ¿algún mensaje tienes? Bueno, que si van a tener relaciones sexuales, pues que se protejan, planifiquen. Muchachos, no es gratuito lo que dicen los papás a veces, que piense antes de salir con personas que no les conviene, que piense antes de realizar alguna actividad que le genere un riesgo. La salud sexual y reproductiva no es un tabú. Aquí en el municipio hay muchas instancias, específicamente en el hospital, en la dirección local de salud, en el ICBF, en salud pública, en el CDI, donde hay personas que nos pueden asesorar para el ejercicio de una sexualidad sana, responsable y sin riesgo. Bueno, y como vieron las actividades, aparte de que estaban muy divertidas, también estaban muy interesantes, los jóvenes aprendieron bastante y es bueno que estos temas no sean tabú y dar a conocer estos temas tan chéveres a los jóvenes para que no hagan ninguna cagadita por ahí y esperen a que sean más grandes por si quieren tener un hijo y que aprendan a planificar. Todos estos temas son muy importantes para los jóvenes, espero que les haya servido también a ustedes en sus casas, que les haya gustado y nos vemos en una próxima. Bueno chicos, entonces a usar condón, a usar preservativo, a planificar, pónganse las pilas con eso porque es que estamos demasiado jóvenes como para cuidar, pues estamos demasiado niños para cuidar a otro niño, estamos pues pequeñitos, todavía les aseguro que la mayoría de jóvenes no tienen un trabajo estable, todavía no han terminado sus estudios, entonces tener un hijo asado es una cosa seria. Claro, y yo también les quiero dar a todos ustedes la recomendación que les dio Dani, que utilicen condón, porque un condón no solo previene un hijo, sino que también previene enfermedades, entonces nos debemos de cuidar de todo este tipo de cosas, entonces ya saben, utilicen condón preservativo diario. Sí chicos, bueno espero entonces que les haya gustado este reportaje, que vean que no es un tema tabú, que es un tema del que pueden aprender, al que pueden ir a preguntar, ahí les dijeron muchas veces que podrían ir al hospital las veces que ustedes quisieran, si querían planificar iban y de una les hacían el favor y era gratuito, entonces no tienen excusas. Así es, y más que en nuestro municipio ya hay muchos servicios que prestan como este tipo de orientación para todos los jóvenes, como servicios amigables en salud pública y también en el hospital por supuesto, pero bueno Dani, cuéntanos con qué seguimos. Bueno, vamos a continuar con un reto, chicos yo fui a hacer un reto y terminé haciendo otro, ustedes no se imaginan lo que me pasó, la verdad fue bastante gracioso, nos pusieron a distinguir de diferentes olores del café y después pasó algo que ustedes no tienen ni idea, pero entonces los voy a dejar esperando para que vean cómo me fue en ese reto. Bueno Dani, yo ya quiero ver porque la verdad se ve como, se escucha interesante, entonces mejor vamos a verlo. La actividad consiste en encontrarle las diferencias al café, o sea, en una tenemos, pues no les voy a decir que hay, pero hay diferentes cosas y hay frutas, entonces sería como para que ustedes entendieran un poquito de lo que se trata la catación de café y pues y para llevarle un control de calidad al café. Empezamos de 8 gramos a 10 gramos en grano, luego lo echamos en el molino, lo molemos, tiene que ser en molienda media y tosión media. Cuando está recién molida la fraganza, le tenemos que agregar agua entre 94 y 92 grados centígrados, esperamos 4 minutos, llenamos completamente las tazas, esperamos y luego rompemos taza. Cuando le agregamos el agua caliente es el aroma. Bueno chicos, el día de hoy, como saben, estamos hablando de café y nos vinimos para el café del paraíso, el que se encuentra acá en el parque principal, porque nos van a poner a oler cafés. Entonces la chica nos estaba diciendo que cada café tiene como un olor diferente, le echaron frutas y le echaron aromas, entonces la labor acá es olerlos y nosotros adivinar cuál es la fruta que le echaron ahí, que está escondida. Y bueno, vamos a ver quién tiene mejor olfato, yo creo que yo voy a perder porque la verdad tengo como un poquito de gripa, entonces siento que voy a perder, pero vamos a ver cómo nos va. Bueno amigos del mundo joven, voy a empezar yo y me siento como un poquito asustada porque la verdad el olor del café es demasiado fuerte y como que adivinar algo más que hay ahí pues como que, uy, se ve difícil, pero bueno, nada, perdemos con intentarlo. Vamos a tener 5 segundos para oler y... Ay no, ¿qué es eso? ¿Ya puedo abrir los ojos? Sí. Ah, bueno. Es que me volvió a puro café. No, nada, café. Sí, está. ¿Qué es eso? Manzana. No sé. Guayaba. Guayaba. Sí, pero ya perdió. Sí, o manzana. ¿Qué es eso? No, espere. No sé, ay, es que huelen tan parecido. Pepino. No, no sé. ¿Qué? Canela. Ah, bueno. ¿Listo? Tres y medio. Dos y medio. Muy bueno. Listo. Canela. Canela. No, a ver, a ver, a ver, yo pienso. Papaya. Canela. Mucha. ¿Qué será? Es que no sé, no es muy bien, solo huele a café. Papaya. Sí. Uno. Canela. Canela. Café. ¡Papá! Bueno, ya. ¡Ay no! ¡Guajawa! El café solo. Canela. Maynilla. Ese sí era el café solo. ¡Papá! Canela. Bueno chicos, resulta que Sara tuvo dos y medio puntos porque adivinó la segunda una, entonces son dos y medio. Él tuvo tres puntos y yo también tuve tres puntos, entonces él y yo quedamos empatados. Tengo que decir qué alcohol es. ¿Sí? Ajá. Solo sé qué es alcohol. Ron. Whisky. Bueno, como yo gané me van a poner acá a preparar mi propio café. Porque el regalo es un café. Entonces vamos a ver cómo nos va. ¿Qué voy a hacer? Primero vas a hacer el expreso. Luego lo traes acá, coges el vaso y luego texturizamos la línea. Amén. ¿Qué voy a hacer? Ven. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? Ocho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!